Música Si mañana me amas, escapo de ti Amas de mí, no le temo al destino No te quedas, no te vayas, vení el camino Vení el camino No te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas, no te quedas No te quedas, no te quedas Oh, I can feel like I can Baby, I wish you can't stand like I can But it's all up to you All up to you All up to you It's all up to you 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 No se trata de orgullo ni de hambria Se trata de que en la cama tú me decías Que no había sentido lo que conmigo sentía Mi amor era preciso, ahora todo es indeciso Que me muero por tocar tu pelo rizo Por darle besitos a tu abdomen piso Y me dices que te va a ir, va a ir, va a ir Amigo, 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 amigo Amigo, amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Te aseguro que regreses lamentando tu error Tu error It's all up to you All up to you All up to you It's all up to you All up to you All up to you Romeo Semana terlas, semana terliru Semana terliru Gobleo Mami, vengate Quiero hablarte ahora mismo Yo quisiera hacerte muchas cosas Yo te lo pido Ven y lúcete Y suéltate ahora mismo Que tú vas a ver Todo, todo lo que yo digo Amigo 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 Mami Yo solo quiero darte A ti Ven y quiero envolverte Ven, dame Amigo Amigo Mami 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 Quiero aprovecharme Así que Quiero agarrarme Míralo Tócalo Siéntelo Bésalo Agártalo Que estoy esperando Mami que te sueltes Dale hasta abajo y no lo pienses Solo avísame si no lo sientes Porque mamacita lo único que quiero es Mami que te sueltes Dale hasta abajo y no lo pienses Solo avísame si no lo sientes Porque mamacita yo quiero hacerme mi mujer Mami fégate Quiero amarte ahora mismo Yo quisiera hacerte muchas cosas Yo te lo pido Ven y no se te Y sueltate ahora mismo Que tú vas a ver Todo, todo lo que yo digo A mí, a mí, todas tus partes A mí, yo solo quiero darte A ti, que me quiero envolverte Ven, dame A mí, todas tus partes Mami, solo quiero darte Así, ven y quiero agarrarme No me sentía bien No me acordaba del pasado De pronto en mi vida Simple fuiste un milagro Contigo yo era más que yo Porque al querer te quería ser mejor Y ahora que no estás La vida me ha quedado grande Porque es Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Tú sabes que yo fui real Pero te dejas de llevar Hágame claro Dime si quieres volver a conversar Quiero que es tarde para amar Pero si te decides Me estaré esperando aquí No lo olvides Recuerda que aquí se te quiere De verdad Yo soy tu genial Y las horas pasan sobre mí Y al final del día no hay Final feliz Es inútil esconderme Cada viernes De la soledad No sé cómo escaparme De esta soledad Como lo hiciste tú Con lo que hiciste Eriste este sentimiento Ando robando Pidiendo otra oportunidad Como también lo harías tú Contigo siento que el tiempo Pasaba muy lento Tú porque eres Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Dedicado al especial Para todas las mujeres De Puerto Rico Y el mundo entero De parte de Arcángel La Maravilla Luis Fonsi Y Los nuevos reyes Del reggaetón Mambo King Hey Kings of the game Coming soon Soy la maravilla No te copies papi Porque eres Tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Una voz Porque simplemente a nosotros Nos sobra melodía Ingeniero Flow fact Muchos nos cantan Inks Pero pocas las estrellas Me copia Talento de barrio Que tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida No tiene sentido Si te vas Que tengo que hacer A mi con el celular En la cama Con la esperanza De que tu me llames Después del huracán Viene la calma Y se dice Para no descontrolarme No puedo comer No puedo dormir Y logro enfocarme Solo pienso en ti Que tengo que hacer Pa' que vuelvas conmigo Vamos a dejar el pasado atrás Para mi la vida No tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Quizás fui yo el que te fue yo Quizás a ti mismo no es mi amor No he condenado